Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, les damos una cordial bienvenida. Aquí estamos arrancando una nueva edición, la cuarta de este bingo solidario romanito, organizado por el Club Atlético y Deportivo Roma. Aquí estamos en las instalaciones de Canal 6 en Ramírez Cablovisión para comenzar esto que se ha ganado el cariño de todos ustedes y que la verdad que está teniendo muy buenas repercusiones. Esta es la cuarta noche, la cuarta jornada, así que ya están las bolillas dispuestas para dar inicio a este sorteo. Que hoy tendremos un pozo acumulado de 90.000 pesos, nada más y nada menos. Esto va subiendo de a poquito, de a poquito y de a poquito. Hoy es martes, hoy es primero de agosto y miren lo que me he traído para comenzar la cañita con ruda. Así que salud para todos y antes de arrancar este sorteo, no he tomado la caña con ruda, así que la voy a proceder a hacer en vivo y en directo. No sé si la gente aquí del piso, después vamos a convidar el traguito, ¿no? Está espectacular. Gracias, Ana Costa, por participar. ¿Cómo andás, Rocío? Bien, preparada, lista para arrancar este bono solidario del día de hoy. Bueno, hoy tenemos 90.000 pesos, tenemos 8.000 pesos para el cuaterno, tenemos 12.000 para la línea y 18.000 para el cartón lleno. Hoy, a cruzar los dedos, esperemos que se vaya el pozo acumulado porque la verdad que hay tantas ansias de esto que queremos que salga, queremos que salga. Ya te estoy diciendo, si hoy no sale, que ojalá que sí, si hoy no sale, la semana que viene, ¿sabés a cuánto se va? A 100.000 pesos, 100.000 pesos. Pero bueno, la noche está en pañales y vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Rocío, ¿me querés habilitar el bolillero para arrancar la jornada? Como siempre decimos esto, y ahora sí, mientras vamos metiendo... ¿Las metés vos? ¿Te parece? Como siempre decimos, este es un bono solidario y la primera institución, el primer grupo ramirense, la primera organización que va a ser beneficiada a tales fines, va a ser la cooperadora del hospital Nuestra Señora Luján, que tanto hace por nuestra ciudad. Así que ella es la primera favorecida, vamos con todos los rojos, aquí poniendo las bolillas. Ahí estamos. Bueno, la semana pasada habíamos dicho de que podían sumarse con fotos de los que estén jugando, las familias que estén jugando al bingo. Amigos, familias, mamis, papis, tíos, hermanos, abuelos. Así que nos pueden enviar las fotos, me las pueden... Ya vamos a publicar una vía de contacto, pero inmediatamente si las quieren enviar, las pueden enviar al Instagram del Club Roma o si no, al Instagram de Canal 6. También las pueden hacer, si no me la mandan a mí por privado, los que tengan mi WhatsApp, lo pueden hacer. Lo vamos a estar publicando, ahora siendo las 20.04. Vamos a tratar de compartir este momento, esta noche, noche de luna llena. Qué calorcito que hace afuera, acá está espectacular. Para acá, en el canal. Bien, vamos una por una con las bolillas arrancando para dar inicio. Ahí estamos, la 29, con la 30, 28, 27. Bueno, siempre destacamos la labor de nuestros vendedores, esos que se mueven toda la calle, que recorren cada arteria de la ciudad vendiendo los números, están hasta última hora, recibiendo cupones, la gente que se inscribe, hasta último momento. Así que la gente participa. Inmediatamente terminamos acá, mañana, el otro día, miércoles. Y también lo hace el mismo día de participación. Bien. Hoy pozo acumulado de 90.000 pesos. Y ahora la organización me va a decir hasta qué bolilla vamos. ¿Hasta qué bolilla vamos? 43. Ahí me están diciendo, 43 por la cucaracha. Bolilla 43. Recordamos que todas las semanas, todas las semanas se agrega una bolilla. Y hasta ahora no ha salido el pozo acumulado, que la verdad que es muy... Está hermoso ese pozo. Y ahora sí, ahora sí. Gire, 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 gire. Y vamos a arrancar cuando quiera. Y a usted, Rocío, usted tiene la mano que seguramente le va a dar muchas alegrías a los ramirenses. 59. Arrancamos con la jornada, con el 5-9. Segunda bolilla de este martes primero de agosto, con el número 2. Tercera bolilla, número 18, en verde. Atentos, atentos en sus hogares, en sus casas, a través de la transmisión de Facebook, también lo pueden hacer. La número 66, en rojo, 6-6. ¿Saldrán rápido los números como... La semana pasada, la semana pasada salieron muy rápido, por lo menos lo que fue la línea y el cuaterno. El 83, el 8 y el 3. El 83. Sí, pero mirá, señoras y señores, mirá, uno lo dice y se cumple. Señoras y señores, es un gustazo en presentar este cuaterno que es, por primera vez, tan rápido salió. Con los números 2, 59, 66 y 83. Tenemos el primer ganador de esta noche, de esta velada de martes, con el cartón 6.453. Reiteramos, cartón 6.453. Te llevas la suma total de 8.000 pesos, 8.000 pesos. Y el ganador, vamos a compartir, como siempre lo hacemos, el vendedor en este caso es del cumpleañero, Pablo Molina. Feliz cumple para Pablo. Y la ganadora es Belén Bauer. Belén Bauer, te has ganado 8.000 pesos con los números que vemos en pantalla. Ahí sí me lo pueden marcar, 2, 59, 66 y 83. Seguimos, seguimos sacando, qué rápido. La verdad que cada vez va saliendo más rápido. Número 27, en verde, 27, verde, que te quiero, verde. Vamos con otro numerito, el número 7, en verde, el número 7. Estamos anotando la ganadora en este caso. 16, en verde, reiteramos, Belén Bauer, la ganadora. Otro numerito, el número 34, el 3 y el 4. Siguiente número, 87. 87, en rojo. A sacarse foto, a sacarse la selfie familia, amigos. 70, el número 70, el 7 y el 0. 11, el número 11. Número 35, 3, 5. Y ahora sí, 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 llegó la Quintina, llegó la línea. Pasaron tan solo 3 minutos de lo que fue el Cuaterno. Ahora sí, llegó la Quintina, llegó la línea con los números favorecidos. 16, 27, 37, 35, 70 y 87. Tenemos, para alegría del ganador, un solo premio que se va a estar llevando la suma de 12.000 pesos en línea. Y el cartón es el 5.835. Ahora vamos a ver quién es el ganador o ganadora. En este caso, Yamila Castro es la vendedora y la ganadora también. Así que felicitaciones para Yamila. Se lleva la suma de 18.000 pesos. Vendedora y ganadora también. Felicitaciones. Continuamos con esto. 12.000 pesos, 12.000 pesos, corrijo. Y ahora vamos con la gran suma de 90.000 pesos. Se viene el pozo acumulado a 43 bolillas. Y en este caso sale la número 45. 45. Bolilla número 44. Siguiente bolilla, la número 57. 5-7. Bolilla número 4. 4 en verde, 4 en verde. 4 en verde acaba de salir. Vamos a ver ahora qué bolilla sale. La número 19. Bolilla número 19. Bolilla número 53. 5-7. 5-7. 47. 5-7. 5-7. 47. 47. 5-7. Bolilla número 80. Muy bien. 5-7. 6-7. 5-7. 5-7. No ha salido nada todavía. Reiteramos. Vamos hasta la bolilla número... Vamos hasta la bolilla número 43. Vamos hasta la bolilla número 43. Reiteramos. Hacemos una pequeña pausa hasta que carguemos las distintas bolillas. No está saltando el sistema. No está saltando el sistema. La última bolilla que se ha... Hacemos una pequeña pausa. La última es la 80. Y la que tenemos aquí abajo, que es la que está sosteniendo en este momento rocido, es la número 73. Estamos aguardando hasta que todas las bolillas se carguen en el sistema como corresponde, como ustedes sabrán, esto está depositado en un sistema, así que estamos esperando que cada una de las bolillas se carguen en este sistema. Se cargó la 80. Y ahora sí, la 73 ya está cargada. Correctamente. Seguimos jugando. Bolilla número 3. Bolilla número 3 en verde. Bolilla 63, 6 y 3. Bolilla 63. 82, 8, 2. Ya superamos la mitad del pozo acumulado. 88, bolilla número 88. Se va al pozo acumulado en el día de hoy. 56, 5, 6, 5, 6. La bolilla en el día de la fecha. Gira, 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 gira. Rocío, 14. Gira, 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 rocío, 14. 31, 3, 1. Bolilla número 69. 6, 9. 25, bolilla número 25. 25. Bolilla número 25. Bolilla número 24, 2 y el 4. En este caso vamos con la bolilla número 20. Bolilla número 5. Bolilla número 5. Bolilla número 5. 37, 3, 7, 3, 7 en azul. Estamos buscando el pozo acumulado. Estamos buscando a esa persona que se lleve los 90 mil pesos. La semana pasada había 80, no se fueron. Hoy hay 90 y vamos a ver si se van. 30, 30 en azul. Toda la cancha tiene Rocío, la verdad que todo el movimiento. El número 26 lo cargamos al sistema. 40 y 3, 4 y 3 en azul. En este caso vamos con el número 58, el 5 y el 8. Todos atentos, todos atentos en sus casas, mirando cada número. ¿Será este el ganador? ¿Será el número 74? Veremos ahora, lo cargamos en el sistema. Estamos a un cartón, a un número para completar el cartón. Estamos a un número para completar el cartón y que se lleve el pozo acumulado. Pero, pero siempre hay un pero en la cuestión. ¿Y será la 90? ¿Será la 90? ¿La cargamos en el sistema? A ver. No, todavía no. Es la última, es la última. Esta puede ser la ganadora, Rocío. Así que, confío en tus manos, la número 39, 39. A ver, vamos a cargarlo en el sistema, a ver qué pasa. Ahora, pozo vacante, pozo vacante. Se va para la semana que viene. ¿Cómo nos hace esperar este pozo, por favor? Pozo vacante. Y la semana que viene acá va a decir, ¿sabes cuánto va a decir acá? 100.000 pesos. Y ahora, 81. Vamos a buscar el cartón lleno. Sí o sí, este cartón se va hoy. Bolilla número 81. 8-1. Y ahora sale la 29. 29 en verde. Número 13, 13 la lleta. En verde. Sí, mirá. No era tan lleta. Resulta ser que no es tan lleta. Resulta ser que en el mismo cartón, me acaban de decir, el 6.180, hay ganadores también. Bien, vamos a ver. Y tengo que confirmar ya la cifra porque siendo las 20, 21 minutos en todo el país, ya te confirmo que tenemos un bingo. Y ya te confirmo que hay una sola persona que se lleva la cifra de 18.000 pesos. Y acá me están pasando el papel, el dato, la cifra, que con los números, y me lo dejan en pantalla, el 3, el 2, el 13, el 18, el 20, el 27, el 31, el 45, el 47. El 59, el 69, el 63, 7, 4, 7, 3. El 88, se lleva la suma de 18.000 pesos. Y la vendedora es Ailén Chaparro y el cartón es el 6.180 y la ganadora es Anaí Chaparro. Felicitaciones para Anaí, que se lleva la suma de 18.000 pesos. Y de esta manera hemos finalizado este bingo, si no me equivoco, el más rápido hasta el momento, es la dinámica del juego. La semana que viene vamos a tener 100.000 pesos. 100.000 pesos que crucemos los dedos, toquemos madera para que agosto, esta caña con ruda que tomamos hoy, nos sirva para que alguien se saque este pozo acumulado. Y si no sale el martes que viene, se va a acumular y va a ser mucho más. Quiero repasar la lista de los ganadores. En este caso, Cuaterno Belén Bauer, en línea Yamila Castro y tenemos el cartón lleno del día de hoy a Anaí Chaparro. Pero a su vez también repasar a los vendedores para que ustedes se puedan contactar y puedan adquirir cada uno de los cartones que ya me van a confirmar el color que va a ser la semana que viene. A todos ellos y a toda esta gente que hay detrás del bingo, ayudando y colaborando y aportando su granito de arena para la institución romana, les agradecemos. Pero también les agradecemos a ustedes que se suman cada martes, que compran el cartón y que dicen sí a esta iniciativa. Que, como decíamos, es solidaria también porque ayuda, en este caso, primera edición a la cooperadora del Hospital Nuestra Señora de Luján. Punto final siendo las 20.24 en todo el país. Nos vemos el martes que viene. San Cayetano, ojalá que los ayude a todos ustedes con más Romanito. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.